Montoya. Gracias, señora presidenta. Un saludo cordial a mi querida provincia de Los Ríos, a los ecuatorianos y a ustedes, compañeros asambleístas, a los señores de medios de comunicación. Simplemente, señora presidenta, señores miembros de la comisión, una felicitación por el trabajo y también sugerirles que en el ámbito de la aplicación de la norma se extienda hacia el sistema financiero y no financiero, organizaciones políticas, jueces, fiscales, directores de centros de habilitación, notarios, registradores, abogados, contadores, comerciantes de vehículos, fundaciones sin fines de lucro, clubes de fútbol. Aquí yo creo que debería agregarse también, señora presidenta, compañeros asambleístas, los ingenieros civiles, los arquitectos, porque también por ese lado puede suceder que construyen edificios, presentan los planos y no presentan completo como deben de ser, guardan algo y nadie lo sanciona. Entonces, se está sancionando a los abogados en libre ejercicio. Nosotros como abogados vamos, cogemos un cliente, vamos a defenderlo. Nosotros no sabemos dónde proviene el dinero. No vamos a pedir un certificado, señora presidenta. Lo mismo yo creo que debe ser para con los arquitectos, con los ingenieros civiles y otros gremios que estén relacionados con este ámbito que puede causar muchos problemas futuros. Creo que es una ley muy válida, una ley que debe ser aplicada para que de esta manera la UAP tenga toda la información que requiera. Yo le agradezco, señora presidenta, asimismo decirle a los compañeros que votemos por una ley que beneficia al país, que realmente es importante para nuestro país. Gracias.